Hola, les habla Luis Ángel Gallego, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual les explicaré como buscar y ocultar la clave del wifi en Windows 10. El primer paso es dar clic en este botón de búsqueda y digitar el comando REGEDIT, luego damos clic en ejecutar comando. El sistema nos arroja en pantalla una advertencia a la cual le damos clic en sí para ingresar al editor de registro de Windows 10. Una vez en el editor de registro de Windows nos ubicamos en la carpeta HKLocalMachine, en esta estructura vamos a dar doble clic para expandirla y luego doble clic en software para que se expanda. O simplemente si está recogida la vamos a abrir. Luego en clases abrimos igualmente esa estructura y debemos buscar una clase que se llama APPID. Entonces esto está organizado alfabéticamente, pero aquí vemos que inicia por punto, por tanto debemos bajar bastante hasta encontrar APPID. Aquí ya llegamos a la letra A, A, D, A, P, P, P y D. Muy bien, la hemos encontrado. Damos clic sobre ella y la expandimos. Ahora debemos bajar y buscar el código 86F80216. Este código no se repite, por ahora vamos en la numeración del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo, aquí arriba lo hemos encontrado 86F80216. Damos clic sobre esta llave o sobre este código. Vamos a dar clic derecho sobre la llave 86F80216. Clic en permisos y en esta nueva ventana que nos aparece clic en opciones avanzadas y luego clic en cambiar. Nuevamente clic en opciones avanzadas y luego damos clic en buscar ahora para que nos aparezcan los usuarios de Windows, las categorías de usuarios. Aquí vamos a buscar administradores. Debe estar en plural. Damos clic en aceptar y nuevamente clic en aceptar. Ya hemos agregado un nuevo usuario, el cual nos permitirá engañar el sistema para que oculte definitivamente o el 100% la clave del Wi-Fi. Debemos activar esta casilla, reemplazar propietario en subcontenedores y objetos. Aceptar. Aceptar. Volvemos a esta ventana donde se encuentran los usuarios y procedemos a quitar todos los usuarios menos el usuario System. Quitar, quitar, quitar. Queda únicamente el grupo de usuarios System. Ahora a este usuario le activamos la casilla Control Total para que quede a cargo del sistema operativo o todo quede funcionando con dicho grupo de usuario, con System. Aceptar. Podemos cerrar. Podemos cerrar y en estos momentos el sistema ya no debe mostrar la clave del Wi-Fi. Verifiquemos si es cierto que la clave Wi-Fi ya no aparecerá. Entonces en el botón Buscar vamos a digitar Panel de Control. Y damos clic cuando nos aparezca la aplicación. Clic en Redes e Internet. Clic en Redes e Internet. Centro de Redes y Recursos Compartidos. Estamos conectados en estos momentos a la Wi-Fi Mi PGE. Cambiar configuración del adaptador y doy doble clic sobre Wi-Fi. Propiedades inalámbricas. Seguridad. Y en estos momentos ya no se debe mostrar la clave. Entonces miremos que trato de darle clic en mostrar caracteres para que me muestre la clave y el sistema definitivamente la tiene oculta en el 100%. Si usted hubiera hecho este proceso antes de iniciar el video tutorial posiblemente hubiera podido ver mi clave. Pero en estos momentos ya usted verifica que no es posible hacerlo después de realizar el proceso para ocultarla. Aceptar. Aceptar. Cerrar. Cerramos estas pestañas. Esto ha sido todo para este video tutorial. No olvide suscribirse a nuestro canal y visitar nuestra página web MiPGE.com Ahí encontrará muchos recursos educativos. MiPGE, mi plataforma, su plataforma, alfabetización digital para todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!